Tú eres Dios sobre todo y te exaltamos Eres Dios de infinita bondad y de la eternidad Tu gloria no tiene final Eres Dios de amor y verdad, lleno de majestad Tu gloria no tiene final Dile tú me asombras Tú me asombras Tu poder se desborda Por tu grandeza mi corazón se alegra Cantemos hoy una nueva canción Toda la tierra te alabará Te adoramos y damos honor Indigüedad Te adoramos y damos honor Indigualable Solo tú eres Dios ¡Vamos tú gritar! Eres Dios de los cielos y el mar Tu justicia brillará Tu gloria no tiene final Eres Dios sobre la creación Rey supremo Rey supremo digno de honor Toda la tierra te alabará Toda la tierra te alabará Te adoramos y damos honor Inigualable Inigualable ¡Vamos tú! ¡Vamos! 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 Cantemos hoy una nueva canción Toda la tierra te apagará Te adoramos, te damos amor Inigualable, solo tú eres Dios